Claro que sí, Angie Contreras, soy integrante de la Asociación Civil Cultivando Género y pues yo además trabajo temas de comunicación, derechos digitales, pues con perspectiva de género pero también perspectiva de infancias y adolescencias. Perfecto, y platícanos un poco qué es y cómo funciona primeramente Cultivando Género. Claro que sí, pues somos una asociación civil que tiene ya ocho años en Aguascalientes y eso es muy importante porque cuando pensamos en el trabajo desde los derechos digitales pues siempre pensamos en la capital, y aquí también es nuestra apuesta de descentralizar pero también el retomar lo que está sucediendo en cada uno de nuestros contextos, eso es bien importante. Y pues trabajamos, somos un equipo multidisciplinario, feministas, trans incluyentes, tenemos nuestra ética feminista, trabajamos desde el autocuidado, pero también desde la horizontalidad y trabajamos varios temas, como lo es los derechos digitales, el acoso y el hostigamiento en espacios escolares y laborales, también trabajamos todo el tema de la política del sistema de cuidados y es muy importante para nosotras incluir varias miradas, ¿no? La perspectiva de género, la perspectiva de infancias y adolescencias, pero siempre también una mirada interseccional. Y algo que hemos hecho es que si bien trabajamos, lamentablemente trabajamos el tema de violencias, pues una de las cosas que hemos visto que para hablar de los derechos digitales, no solamente desde una perspectiva de violencias, es también hablar de cómo podemos hacer redes y reflexiones sobre nuestras habilidades y nuestro acceso a Internet y las tecnologías, pero desde un enfoque de derechos, no desde esta idea cognitiva de es malo y se va a quemar todo y cierra no todo, sino apostamos a cómo estar en estos espacios y eso algún día esperamos a que sea nuestra ciudadanía también digital. Perfecto. Y bueno, háblanos, por favor, ahora sí, de este libro que ustedes sacaron y se llama Mamás y Papás en lo Virtual, Viaje para Conectar, ¿cierto? Sí, 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 es un libro que amamos y aparte nos encanta el libro porque es precioso y el libro es el resultado de varios años de trabajo además. Una de las cosas que nosotros hacemos es que el trabajo que realizamos y todo lo que publicamos tiene una investigación, arrastrar el lápiz, leer, escuchar mucho, pero también vamos al campo, al trabajo en campo. Para nosotros es bien importante recorrer escuelas secundarias, escuelas primarias, charlas, reuniones, grupos focales, entrevistas con madres, padres, personas cuidadoras, capacitar a personal docente, escuchar a esa persona docente. Entonces, a partir de todo este recorrido, que sobre todo empezamos a visitar escuelas con mayor énfasis en el 2019, entonces en todo este recorrido pues era escuelas, etcétera. Pero había más inquietud por madres y padres. Y algo que observamos es que las infancias y las adolescencias tienen ya mucha información. Requiere una orientación sobre lo que saben, pero tienen esta información. Pero el problema son las personas adultas, porque hay un montón de brechas que tenemos. Y entonces, ante estas inquietudes que tienen las personas adultas, pues empezamos también a enfocar nuestro interés en poder brindar herramientas a esas madres y a esos padres principalmente. ¿Y por qué madres, padres y personas cuidadoras? Por el incremento a las violencias a las infancias en las adolescencias en el uso de Internet. Y también reconociendo que las infancias tienen derechos digitales. Tienen derecho a su acceso. Entonces, la apuesta que tenemos es cómo brindamos esta información a padres, padres y personas adultas para que podamos acompañarles. Y eso es nuestra apuesta. Porque luego hay otros espacios que es desde esta idea como madre, padre tiene que hacer esto o tiene que prohibir esto. No. O sea, nosotras no les estamos diciendo cómo ser madres ni padres, pero sí creemos que la crianza tiene que ser un tema de acompañado, que la crianza tiene que ser colectiva. Entonces, cómo construimos desde esta idea de hasta de los cuidados colectivos, cómo lo volvemos también digital. Y entonces el libro reúne cuentos de niñas y niños de escuelas, sus dibujos, pero también cuenta muchas experiencias de madres, padres. Y todo esto lo reunimos y tenemos a muchas voces hablando en el libro. Tenemos a las voces de las infancias, a las voces de madres, padres. Tenemos a lo que también algunas personas especialistas dicen, nuestras mismas experiencias. Y al final, pues, este libro lo que busca es eso. Cómo compartir con las personas adultas esta información, priorizando siempre que todas y todos y todas tenemos derechos digitales y tenemos que ser acompañadas y acompañados. Perfecto. Angie, ¿por qué es importantísimo educar a las infancias desde la perspectiva de género? Es bien importante porque, a ver, primero, a ver, hasta la perspectiva digital ya. Lo digital ya llegó para quedarse. Ya es una realidad. Pero sí es importante que veamos cómo podemos justamente crecer, desarrollarnos, disfrutar, gozar en lo digital. Y para eso, la perspectiva de género, pero también la perspectiva de infancias, adolescencias y la perspectiva interseccional es importantísima. ¿Por qué? Primero, porque necesitamos observar que, si bien a cualquier persona le puede pasar un tema de violencia, por ejemplo, sí hay una diferencia en cuanto al género. Las niñas, por ejemplo, pues, son, prioritariamente pueden pasar por alguna violencia del tipo sexual. Y también está cómo también nuestro acompañamiento cambia, ¿no? Por ejemplo, a los niños, decirles que, pues, sí tienen que aguantar y que si pasan por alguna violencia, lo que tienen que hacer es responder más agresivo para ver quién es el más masculino, ¿no? Pero las niñas deben callarse porque, entonces, pues, si te pasa algo es porque tú te lo buscaste. Y esta perspectiva de género en las infancias y en las adolescencias va incrementando. Algo que veíamos cuando empezamos a hacer estos grupos focales con las adolescencias es que esta división de, más bien, esta persistencia de los estereotipos de género iba incrementando con el paso de los años y que, además, justificaba las violencias. Por ejemplo, la violencia en el noviazgo. O sea, justificaba de, ay, es que si ella me deja, pues, este, la voy a tomar en redes sociales porque si no es mía, no es de nadie. Y era de, a ver, espérate, o sea, qué peligroso este tipo de narrativas de chicos de secundaria, de segundo o tercero año de secundaria. Entonces, es importante verlo porque no es solamente poner la categoría porque no fue, sino que nos permite diferenciar, por ejemplo, nos permite diferenciar cómo va a afectar, pero también las consecuencias que tiene en las vidas. Y, además, la perspectiva, por ejemplo, de infancias y adolescencias implica que tomemos en cuenta las voces de las infancias y las adolescencias, no minimicemos sus experiencias, porque, además, con lo digital pasa algo muy interesante. Como las personas adultas, nuestro acceso a lo digital fue en momentos muy distintos a lo que hoy usan las infancias y las adolescencias, pues, para nosotras, nosotros es como de, ¿qué? ¿Cómo que van a bailar en TikTok, no? ¿O cómo que van a hablar con sus amiguitos, son los del videojuego? Pues, claro, porque nuestra experiencia como personas adultas fue en cines laborales, por ejemplo, o por la escuela para mandar la tarea. Pero para las infancias, no. Entonces, creemos que tenemos que, las infancias tienen que hacer lo mismo que hacemos nosotras y nosotros cuando usamos internet. Y, pues, claro que no, porque es distinto. Pero también, el minimizar las experiencias, sobre todo de violencia de las infancias y las adolescencias, hace que estas violencias incrementen. Porque escuchando a las infancias y adolescencias, pues, sus narraciones, lo que nos cuentan es que cuando deciden contarle a alguien, sea en la escuela o en casa, y no les creen, o les dicen que es muy exagerado de su parte, en lugar de que esa violencia disminuya, incrementa. Y, además, hay una pérdida de confianza con estas personas adultas. Y si se siguen dando situaciones de violencia, pues ya no lo cuentan a nadie. Porque esas personas adultas minimizaron, negaron, invalidaron todas estas experiencias de violencias por las que están pasando. Y, finalmente, la interseccionalidad. Si bien las violencias a todas las personas nos pueden pasar, sí es importante que veamos factores como la edad, el factor económico o geográfico. No es lo mismo, por ejemplo, una cosa que veíamos, por ejemplo, en Aguascalientes, pues no era lo mismo el acceso que tenían las adolescencias o las infancias de el municipio capital a los municipios alejados de la capital. Y somos 11 municipios. Y, dirías, el Estado se recorre en una hora, ¿no? Vas de la capital a los municipios alejados. Y, aún así, con estas distancias tan cortas, veíamos estas diferencias. Que hace, entonces, que también las violencias sean factores de riesgo mayores para situaciones de violencia. Pero también del desconocimiento de qué hacemos al respecto. Perfecto. Y, bueno, ¿qué hacemos al respecto? La pregunta del millón. Pueden leer el libro y ahí se comentan. Resúmenos, resúmenos. Algunos puntos más importantes. Creo que lo más importante es que hay que escuchar. Hay que acompañar y escuchar. Cuando acompañamos a las infancias no quiere decir voy a dejarle el teléfono o la computadora y ya. No. Significa cómo yo voy a acompañar y voy a generar ciertos acuerdos para el uso de esa tecnología o de internet. Y, aquí es bien importante, sin verismos, a ver, hay que poner estos tips. Y yo le digo que son los tips para ir a las tortillas. O sea, ¿cómo? Digo, a ver, a todas las personas seguramente de mi edad nos dijeron o nos mandaban a las tortillas o a la tienda. ¿Y qué recomendaciones nos hacían? No hables con extraños, fíjate al cruzar la calle, ese tipo de recomendaciones. Esto mismo apliquemoslo en lo digital. Así de sencillo. Esas mismas recomendaciones que nos dan a nosotras y a nosotros para ir a las tortillas o a la tienda, ahora podemos aplicarlas para lo digital. No hablar o aceptar solicitudes de personas que no conoces. Fijarte que aplicaciones descargas, por ejemplo. Tener contraseñas, fijarse en a dónde le das clic. O sea, son recomendaciones que pueden escucharse muy sencillas, pero que son la base para empezar a construir nuestra seguridad. Pero también es importante tener una buena comunicación y confianza. Porque los controles parentales, las contraseñas o los antivirus no son la solución también a las situaciones de violencia. Porque hemos visto un incremento, por ejemplo, en el grooming. Yo puedo tener la mejor contraseña y aún así va a haber alguien que va a crear una cuenta y se va a hacer pasar por alguien menor de edad. Pero tenía una muy buena contraseña. Tengo el mejor antivirus. Sí, pero ¿qué pasa con estas situaciones? Por eso la comunicación y la confianza es bien importante. Para que se pueda platicar de cuando esta infancia o adolescencia vea o sienta que algo no está bien, algo le incomoda, pues pueda platicarlo. A las personas adultas recomendarles que el enojo no es el mejor aliado. Sabemos que nos preocupa la seguridad de las infancias y las adolescencias y esa es la prioridad. Pero si yo me enojo y grito, ya se está rompiendo esa confianza. Entonces, escuchemos qué está pasando, ver qué podemos hacer y entonces a eso va a ayudar a que esa seguridad y esa confianza continúen. También necesitamos reconocer a las personas adultas que no lo sabemos todo y sobre todo en lo digital. Por eso insistir en que hagamos estas alianzas con amigas, amistades, familia, que tal vez le saben algunas cosas digitales y podemos justo aprender y también aprender de las infancias. Yo voy a descargar, ok, no quiero que use cierta aplicación o red social, la puedo descargar y acercarme a esa infancia o adolescencia y que me enseñe. Y así me va sirviendo para ir viendo qué hace, qué le gusta, tenga ambas esas conversaciones, hasta del contenido, por ejemplo. Es que ese contenido es malo, sí, pero ¿qué dice ese contenido? Porque es malo. Acercarnos también a platicar con ellas y con ellos, ¿no? Y sacudirnos de ese adulto, esa persona adulta que llevamos dentro, porque lo que necesitamos es tener esa confianza con esas, con las infancias y con las adolescencias y acercarnos a conocer de qué tratan estas redes, estas aplicaciones y estos programas. Y también, finalmente, diría que aparte hay que educar desde el ejemplo. Si no me gusta que mi hija o hijo esté viendo el teléfono de la comida, pues yo también lo guardo. Si creo que en la noche, en la hora de desconexión, tiene que ser a cierta hora, yo también lo hago. Porque hay que educar con el ejemplo. Y cierro con esta frase. Hay una frase que se repite mucho en los grupos, que me dicen, es que maestra no entiendo, porque mi papá o mi mamá dicen que internet es malo o la red social es mala. Si ellos están riendo desde el teléfono, ¿cómo les explicas que no es malo, no? Porque es más, es decir, es malo, pero no explicamos el por qué. Pero nosotros, nosotros estamos riéndonos o mandamos el meme, por ejemplo. Eso es muy común. Es que le mandó a mi tío el meme que se está del accidente de no sé quién. ¿Por qué entonces yo no lo puedo mandar? ¿O por qué yo no puedo mandar el meme del accidente de mi profesor o de mi compañera? Eso también implica. Y no quiere decir que sean malas las redes sociales. Es como estamos haciendo ese uso de esas redes sociales y esas plataformas. Perfecto. Pues Angie, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando y puntualizando, ¿cómo podemos descargar el libro o cómo podemos leer el libro? Todos los materiales que hemos creado desde Cultivando Género son gratuitos y de descarga gratuita en nuestro sitio web que es cultivandogéneroac.org y también nos encuentran en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, Twitter alias X. Y ahí también estamos compartiendo el material. Ahí está el link y todo se puede descargar. Si no encuentran los links del libro o de otros materiales que tenemos, también nos pueden enviar un correo a cultivandogéneroac.gmail.com solicitándonos el material y con mucho gusto se los compartimos. Todo el material es gratuito y descarga gratuita porque además creemos que la información tiene que compartirse para que sea también una forma de empoderar nuestros derechos digitales a todas las personas. Perfecto. Pues muchas gracias, Angie. A ti, nos vemos en el próximo mes, gracias.